Hola amigas, bienvenidas a un video mas, oigan aqui ando espichadita muchachas, pero pues queria saludarlas como estan, realmente amigas yo ya me voy a ir a dormir, nada mas que vine para grabarles asi de rapidito, porque estamos a unos minutos de que Aileen cumple años, osea va a cumplir años, dia 7 de febrero, hoy es 6 de febrero, pero ya van a ser las 12, entonces antes de dormir, pues le voy a armar un pequeño detallito, amigas vamos a ignorar esto y esto, nada mas que no me acomode, pero bueno les digo que les voy a armar un pequeño detallito, hoy fuimos a la tienda donde venden muchas, muchas curiosidades, entonces el sábado le voy a festejar un pequeño festejo pastelito, nada mas, pues bueno amigas, mañana es miércoles y Aileen va a ir a la escuela, entonces yo tengo en mente ponerle globitos asi en su cuarto, pero ya que regrese de la escuela, ahorita pues no me da tiempo, porque ella esta aqui, y bueno amigas, hoy fuimos a comprar los globos y eso, y habia muchas curiosidades, y aproveche y le agarre unas cositas, es un pequeño detallito, mientras le festejamos el día sábado 10 de febrero, que tambien es cumpleaños de Emerick, el 10 de febrero, pues le decidimos hacer un pastelito juntos, entonces eso lo van a ver despues en otro video, vamos a armarle el detallito a Aileen, miren, le compre cositas pequeñitas, porque yo a ella ya le encargue su regalo, lo que ella queria, se lo estuve encargando por Amazon, ya despues no me va a llegar, pero viene retardado, a mi me dijo que se lo encargara, asi que no importaba, que vale mas que llegara antes, a que no llegara nunca, bueno, vale mas que llegara despues, a que no llegara nunca, me equivoque, le compre este moñito, tambien estos aretitos, mucha variedad de aretitos, son detallitos pequeñitos, que aqui lo envolví, a ella le gusta mucho la Hello Kitty, le agarre esta pinzita, tambien le agarre esta, muy aesthetic, esta pulserita le agarre, porque ella tiene de estas y yo se que le gusta, tambien le agarre este, esta tinta de labios de la Hello Kitty, la Hello Kitty, y ella tiene tiempo diciéndome que quiere unas mascarillas, y le agarre estas mascarillas, solo va a ser un kit, miren, tengo esta bolsa de celofán, que aqui se lo voy a echar. Listo amigas, asi quedo este detallito, ustedes se emocionarian si se levantan, si se levantan, para ir a la escuela, y ven este detallito, osea, la verdad, yo, mi niña interior, si se emocionaria, eh, yo queria hornearle a Lailene, para hacerle unos bollitos, o algo asi, para mañana, al despertarla, pues cantarle las mañanitas, pero creo que no amigas, ya que llegue a la escuela, tal vez le compre, no se, no les voy a decir que, pero, algo para cantarle las mañanitas, porque, a ella, ya le pedí su pastel, pero va a estar hasta el dia sábado, porque, la pastelera, dijo que no trabaja, entre semanas, entonces, dijo que esta bien, que se lo celebremos, el sábado, junto con su hermano, y a Emelie, también, ya le encargamos su pastel, de nada, bebe, sigue lo que llegue a tu regalo, porque va a llegar retardado, de nada, bebe, es un detallito pequeñito, oigan, aquí viene Lailene, ya vamos a la escuela, casi no los estuve grabando ahorita, porque me enfoqué en hacerle los hot cakes, hice el último, me salió para el perrillo, pero ya le dije a Lailene, que se lo iba a poner a lo último, bueno amigas, pues es un día normal, está haciendo mucho frío, y a ver en la tarde, que le sigo grabando. Pues aproveché que Lailene estaba en la escuela, amigas, para ponerme a limpiar su cuarto, que en realidad, solo le di una recogida, porque no estaba muy sucio, desde que le hice la limpieza profunda, ya no hemos dejado que se ensucie, pues así tanto, entonces aquí, le di una recogida así rápido, para empezarle a decorar el cuarto, porque la idea de hoy, es hacerle una pequeña decoración aquí, donde está su cama, y pues ahorita lo vamos a estar intentando. Oigan, pues ya quedó más de sentón el cuarto, nada más le di una recogida, rápido, 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 trapeé y barrí, pero vean. Yo ayer en Chamacas, estuve comprando globos, globos azules, y globos grises, aquí están, porque los pasteles de Lailene y Emmerich van a ser azul, mientras Lailene me estuvo etiquetando muchas veces, que quería que le arreglaran el cuarto, así como que le pongan globos y así, entonces se me ocurrió ahorita hacerlo. También les compré este que dice feliz cumpleaños, ahí se lo voy a pegar, y estos que son 2-1, o sea, el número 11. Y ahorita voy a tratar de ponerle globos hacia arribita, a ver si lo puedo lograr, porque ya son las 11.20, Lailene sale a las 12.30, a ver si en menos de una hora puedo pegarlos. Y otra cosa, a ver si mi techo deja que se peguen, porque es de tirol, así que sueltan cositas, y pues lo voy a pegar con cinta, vamos a ver. Ay no, amigas, pues no pude, no pude, Chamacas, por más que lo intentamos, el Ramón me ayudó a pegar los globos, como es de ese tirol el techo, como es de ese material, pues se cae, entonces, pues hicimos lo más que pudimos, y creo que para cuando lleguemos con Lailene, cuando recojamos de la escuela, ya no va a haber globos en el techo. Pero vean, pues le pegamos el feliz cumpleaños, el número 11, y pues la intención, amigas, espero que, pues de perdida lo vean el video. Oigan, fuimos a recoger a Lailene, y viene cuajada la niña, le dieron regalos, y ahorita nos los va a enseñar, pero ya que lleguemos a la casa, porque ahorita venimos, vamos a ir a comprarle un chocoflan, porque, pues, sin pastel en su cumpleaños, pues no es, sí, sí es pastel, es pastel imposible. Ah, pues vamos al Sam's, le vamos a comprar un chocoflan, para al rato estar comiendo, y pues a ver al rato qué más sucede en este día. Hola acá. Ni el niño ni el año. Y pues no estuvo funcionando, terminando nuestra supuesta sorpresa, se cayeron todos los globos, pero pues la intención, Lailene lo va a estar viendo aquí en el video, más o menos como había quedado, pero vean, aquí Aileen nos está mostrando los detallitos que le dieron sus compañeros en su salón, al enterarse que iba a ser su cumpleaños. No, papi, cómetela, es carne y jamón, mira, cómetela, pégale mordida, así son las hamburguesas. Miren ese, es un queso. ¿No lo quieres? No, lo quiero. Y bueno, amigas, un rato más después de llegar de la escuela, nos estuvimos cambiando para venirnos a este lugar a comer, que este lugar se llama Hamburguesas Popeyes, es un lugar que les gusta mucho a los niños, y pues la verdad está muy padre y sobre todo está muy rico. Lailene se quedó con ganas esta vez, ¿verdad, mami? Ya, ya ha crecido, ya no se puede pasear en los fueguitos. Bájate ya, ya nos vamos. Oigan, ya terminamos de comer, la verdad vengo bien llena. Ay, no, qué rico. No sé, les dije, las de ustedes no han comido las Popeyes, pero no hay en otros lugares. Aquí en Guaymas es muy, muy popular, las hamburguesas Popeyes. Tienen un sabor muy rico, la verdad. Y son muy, muy económicas, a comparación de esas cadenas comerciales, por ejemplo, que el McDonald's, que el Burger King, que el Carl Juniors. Y sí, también está rico, por ejemplo, el Carl Juniors está bien bueno, pero la verdad yo prefiero Popeyes. Yo quiero un Carl Juniors. Ah. Que el cuento de Rappi allá en el Carl Juniors. Ah. Oigan, y ya ven que les había dicho que habíamos ido por un chocoflan, pues que fuimos a Sam's y que ni Ramón ni yo traíamos la tarjeta, la membresía del Sam's y pues nos tuvimos que regresar. Ya después de comer en Popeyes, llegamos ahora sí al Sam's, ahora sí a comprar el chocoflan, para que Aileen esté partiendo un pastelito hoy en su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a tu hermana! ¡Ahorita estoy como el bebé! ¡Qué rico! Oigan, y Emery tenía risa con llanto porque él a fuerzas quería que fuera su cumpleaños y quería que también a él lo felicitáramos, pero después le explicamos que ya pronto sería su cumpleaños, faltaban tres días y así. Oigan, aquí ya es 9 de febrero y Aileen anda súper emocionada porque llegó el paquete de su regalo. ¡Pásenle! ¡Adelante! ¡Caminante! ¿Cómo estás? ¡Bien feliz! ¡Happy, happy, happy! Oigan, hoy claramente ya pasaron dos días después del cumpleaños de Aileen. Ya no les grabé, amigas, pero pues yo quería unirlo para el día que le celebráramos con su pastelito y así. Pero venimos caminando y hay cuenta que íbamos a cruzar la calle y estaba en la pura esquina el carro de paquetería y nos da, pues le da y avanza para rumbo de nuestra casa y la Aileen dice, ¡Amá! ¿Cuándo es que dijiste que van a llegar las estampas? Y yo, pues se supone que hoy y la Aileen emocionada esperando a que el camión, a que el carrito de paquetería se parara aquí en mi domicilio. Y sí, amigas, se paró aquí y pues la Aileen más emocionada porque ya llegó su regalo de cumpleaños. Hola, buenos días, amigas. Oigan, hoy es 10 de febrero, hoy es cumpleaños de Emerick y pues ya les estoy grabando este video uniéndolo con lo de Aileen porque la verdad, pues se trata de sus cumpleaños y son muy, muy pegaditos y pues sí, se les voy a hacer un videíto. Ahorita voy a hacer desayuno. Queríamos encargar carnitas pero le iba a Ramón mejor guardamos ese medito para la tarde y en la comida, pues hacemos algo de comer o compramos algo, vale más. Ahorita como sea, aquí tengo huevos, salchichas, tortillas, chorizo, pues desayunamos algo rápido y al rato vemos. Oigan, amigas, pues ya pasó un ratote, ya desayunamos, ya más o menos recogí, no quiero que esté tan tirada la casa y miren, quiero andar ahí. Kimberly, ven. Canta, mi amor. Canta, mi amor. ¡Feliz! Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Oigan, llegó visita, llegó mi mamá, mi hermana y mi sobrina. El Emerick, amigas, aquí anda, vean. Amigas, aquí está el niño cumpleañero. Sácate la bomba de la boca, mi amor. Le acaban de cortar el pelo, Ramón se lo estuvo cortando, lo bañé y mi hermana va a hacer, le dije que hiciera un caldito de verduras para los niños por mientras, porque ahorita todavía no hay plan de hacer comida. Entonces, por mientras, para que vayan comiendo, le voy a echar papa, brócoli y zanahoria. Y vean, amigas, aquí me van a ver más rápida que veloz, tratando de hacer una pequeña decoración para que quede como fondo al momento de tomarnos unas fotos del recuerdo con los pastelitos de Emerick y de Aileen. Estuve comprando esta cortina azul de cuadros, está muy bonita y pues la estuve pegando, le puse el feliz cumpleaños, también estuve inflando unas bombas y armé una supuesta guirnalda que la verdad no me quedó nada, pues equivalente, los colores ahí todos revueltos, pero pues ahí la estuve intentando y la estuve amarrando de aquel tubito que se ve allá arriba porque no tenía manera de cómo ponerla más que de esa forma. Miren, aquí el Emerick, amigas, no quiere comer este caldito de vegetales, le estamos diciendo que se ponga a comer para poder ir por su pastel y que crezca fuerte porque ya cumplió sus cinco años, ¿verdad, mi amor? Y la Kim también ahí anda queriendo comer, como que quiere y no quiere, ¿verdad, mamá? Y así quedó, amigas. Pues la neta, yo no sé decorar, pero el intento le hice y lo jalé para allá, amigas, porque no podía pegarlo y lo colgué de un tubo que está allá arriba. Pues ahí más o menos no quedó nada proporcionado a los globos. Ay, no, chamacas, soy un fracaso para esto. Oigan, y después de decorar y así, me metí a bañar y nos fuimos a Walmart porque tenía que comprar unas cosas y aproveché y agarré tomate, amigas, porque estaba en súper oferta, 9.90 después de estar por los pelos. Qué guapo, ¿quién te cortó el pelo, mi amor? Sí, mi amor. Pues bueno, chamacas, después de pasar ahí al Walmart, llegamos a comprar, pues vamos a comer pollos, amigas, de ahí lo más práctico, lo más rápido. Ya fuimos por los pasteles, miren, aquí los traemos. El Ramón se bajó a comprar tutopos porque también queremos hacer como nachitos y se bajó a comprar unos tutopos ya que yo me siento, pues ya estoy amarrada, ¿no? con el pastelito aquí, está bien bonito. El pastel de Emery que es de Bluey, está bien bonito. Y allá mi hermana trae el de Lailin, pero pues no se lo puedo mostrar hasta que llegue allá. ¿Cómo? Hola, amigas. Hola, amiga. Hola, amigas. Aquí está mi sobrina. Acá viene el cumpleañero con su pastel, su huevito kinder. Cabe aclarar que Lailin Chamacas le estuvo regalando un huevito kinder al Emery y ahí lo trae. Y anda bien cuajado, dice Lailin. Pues comentenme, amigas, si les gustaron los pasteles porque a nosotros nos encantaron y ya después de mostrárselos, pues nos tocó comer. Hice una salsita, guacamole, tortillitas calientitas y unos taquitos de pollo. Súper, súper rico, amigos. La verdad, comimos muy rico, muy a gusto, muy agradable. ¡Feliz cumpleaños a ti! Y para finalizar todo, pues nos pusimos a jugar lotería. Yo no quería jugar, casi no me gusta jugar porque no me gusta perder, amigas, la verdad, y siempre pierdo, entonces, pues casi no me gusta jugar, pero en esta ocasión hice la excepción. Vamos a hacer, no, sí, un cero. Vamos a hacer un cero. Ya de vida o muerte este juego. Mi ama ya se fue, se rajó, nos regaló el dinero y miren, vamos a hacer el cero así en la carta y la primera que lo arme, pues, va a ganarse todo ese dinero. ¿Cuánto ganaste a ver? 20, 20, 20, 40, 70, 85. No, hombre, por eso no me gusta jugar, a mí no me gusta andar regalando dinero. No. No me iba a ir a gusto hasta que te quitara todo. Porque eres bien aferrada. Vete mucho y ya sabes hasta dónde. Y ahora sí, amigas, ya que me despeluchó mi hermana, nos pusimos a lavar los trastes. Me dijo, yo voy a lavar los trastes, pero yo me acerqué y le dije, yo los voy a ir enjuagando. Tú enjabónalos y yo los enjuago y así terminamos mucho más rápido. Oigan, y pues despido el video hasta aquí, muchachas, porque pues la verdad siento que lo dejé larguito y oigan, quiero aclararles algo. Yo grabo este video con la intención de tener un recuerdo y así estos momentos más que nada porque por ejemplo, yo el cumpleaños de los niños lo grabé el año pasado, más o menos así también lo estuve juntando los videoclips hasta armar el video y pues me gusta porque me queda un recuerdo de ellos y pues más que nada con esa intención lo hago. me tronó la rodilla y pues así amigas también para compartirles un poquito lo que hicimos pues sin necesidad de hacer fiesta ni nada pero la pasamos bien. Espero que les haya gustado, muchas gracias por ver amigas, nos vamos a ver en un próximo video. Adiós.